Seguimos compartiendo, saludamos a la doña de casa, usted mamita, usted abuelita, usted que está a esta hora viendo la televisión, usted que está concentrada, haciendo un rico almuerzo, hoy día no quiere hacer almuerzo, no haga almuerzo, cosa suya, lo importante es que hoy día también se dedique a escuchar lindas canciones, pueda solicitarlas, por acá nos están pidiendo varios temitas que están siendo programados, usted solamente nos manda el whatsapp, dice Larito, sabes quiero escuchar esta canción que me gusta tanto, esta gumbia, esta ranchera, este corrido, esta salsa, este merengue, así que nos puede mandar su whatsapp. Al que aparece en pantalla, al más 56, 9, 930, 53, 920, así que ya lo sabe amigo que nos está viendo, estamos totalmente en vivo e indirecto. Luego ya se viene lo que es un horóscopo, y atención, recuerde que estamos de lunes a viernes, desde las 11 hasta las 1 de la tarde, aquí en Telemil, canal 16. Oiga, y se viene la fiesta de la chilenidad, por allá por el sector de Manantiales, ahí entre Pabellón y Cholqui, vamos a estar compartiendo con varias agrupaciones, juntas de vecinos que están organizándose para pasar unas fiestas patrias, como Dios manda ahí en ese sector, en la fiesta de la chilenidad, ahí en Manantiales. Así que les esperamos amigos y amigas, 17, 18, 19, 20 y 21, 5 días, van a ver juegos inflables, van a ver comida típica, van a ver stand de comida, van a ver juegos criollos también para que la gente vaya a pasarlo, pero muy bien, al aire libre, al aire libre digo. Así que están todos invitados para la fiesta de la chilenidad, ahí en Manantiales, y vamos a estar cantando también, ya al atardecer, cumbia ranchera, cueca mexicano, para que la gente lo vaya a pasar, pero muy, muy bien. Recuerde que este pendrive que tenemos para usted, trae música ranchera tropical mexicana, un pendrive de calidad, un pendrive original, que tenemos ahí en nuestra disquería, ubicada en Valdés, esquina Ortúzar, ahí, va por Ortúzar ahí, a la vuertecita en Valdés, casi a la esquinita, estamos ubicados con nuestra disquería móvil, para que lleve la mejor música ranchera en su pendrive, en la memoria del teléfono, o también a través de un CD normal, un CD en audio, un MP3. Amigos, seguimos con más canciones aquí, en La Granja del Tío Lalo.